estamos de domingo a viernes en domingo estamos de 10 y 45 a 9 y 45 y los viernes estamos desde las 10 y 45 hasta las 6 y los sábados estamos libres pues ya saben brillo aquí el nuevo spot aquí en el área de santos en la parada 24 y nos consiguen por todas nuestras plataformas tenemos estamos en facebook tenemos nuestra página web burrillos.log donde pueden ordenar online también y recibimos las órdenes y tenemos así que hay opciones